Los robos en diferentes modalidades son uno de los actos violentos que hoy las autoridades se encuentran trabajando para contrarrestar. El pasado fin de semana una prendería fue víctima de los ladrones, los cuales, pese a ser descubiertos, lograron hurcarse una suma de 4 millones de pesos en joyas. Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones y seguimientos de los hombres involucrados en este robo. Así mismo las autoridades buscan esclarecer otros puntos del caso que no les parece normal y que pueden haber permitido que se cometiera el robo.